Permíteme presentarme, yo soy Ryan y te miraba Desde lejos sin hablarte, por miedo a que me rechazaras Pero ya me atrevese miedo ya que vi que me mirabas Ya se me paró los nervios cuando hacia ti caminaba Y ahora quiero presentarme, porque tú no me conoces Y no quiero que te vayas, sin antes saber tu nombre Es Laura o María, si tú quieres la deina Pero es mejor que me digas es Rosa o Shakira Yo soy mala para nombre, más de ti me acordaría del nombre Oye yo quiero saber tu nombre, pero enséñame lo que tú escondes Por favor dime tu nombre Besame a vos Camila, si me das un beso juro que yo te recordaría Sofía o Paulina, si me das una pita juro que te sorprendería con tu nombre Oye yo quiero saber tu nombre, pero enséñame lo que tú escondes Por favor dime tu nombre Dime, 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 cómo es que te llamas Ya le preguntó tú a mí y no me dijo nada ¿Cuál es el misterio que hay en tu mirada? Juro que mi cabeza ya está desesperada por tu nombre Por favor dime tu nombre No lo sé, no lo sé, no lo sé y yo quiero saber Tu nombre es ropa y cabeza que yo voy a resolver No lo sé, no lo sé y yo quiero saber Tu nombre es un laberinto y al final lo encontraré No lo sé, quiero saber Perdóname que te insista Pero de verdad me gusta En tu cara esa sonrisita Deja que te invite a una cita Hey Laura, Juan María Si tú quieres la arena para mejor que me digas es rosa o chaquera Yo soy malo pa' los nombres, más de ti me acordaría del nombre Yo quiero saber tu nombre Pero enséñame lo que tú escondes Por favor deme tu nombre Es Amar o Camila Si me das un beso juro que yo te recordaría en Sofía o Paulina Si me das una pista juro que te sorprendería con tu nombre Yo quiero saber tu nombre Pero enséñame lo que tú escondes Por favor dime tu nombre No lo sé, quiero saber Por favor dime tu nombre Me enamoré sin conocerte Ryan Cox